Música Por culpa de ella, yo perdí mi guagua Un guagua con el perdido, tu culpa me erizó Por culpa de ella, yo perdí mi guagua De los pies estoy esperando, la bolsa mami Por culpa de ella, yo perdí mi guagua Música Se fue Música Por culpa de ella, yo perdí mi guagua Un guagua con el perdido, tu culpa me erizó Por culpa de ella, yo perdí mi guagua Me senté para esperar, tu vida y grata no llegó Por culpa de ella, yo perdí mi guagua Y grata Y grata Le, le, le